El Instituto Cervantes y la Editorial Espasa acaban de publicar el Libro del Español Correcto, un volumen que enseña a emplear con rigor y eficacia nuestro idioma, nuestro querido idioma español. Y uno de sus coordinadores, Florentino Paredes, nos viene a visitar en Periodista Digital para hablar de esta publicación y para contarnos precisamente por qué cree que es una obra útil, fácil de consultar, clara, amena, rigurosa y actual. Florentino, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a PDE. Buenos días, Luis. Pues veo que oyó bien los adjetivos con los que describimos la obra. Eso es, útil, fácil, clara, amena, rigurosa. ¿Qué se buscaba a la CDE? Lo que hemos pretendido es ofrecer a los lectores una herramienta fácil de manejar, útil, que se leyese con facilidad, que fuese abierta a todos los que quieran acercarse a ella y que, sobre todo, que les resuelva los problemas de comunicación. Sí, porque no solo está el tema, digamos, sintáctico, ortográfico, sino que también hay consejos a la hora de, por ejemplo, una entrevista de trabajo, por ejemplo, encarar un blog, ¿no? Cómo hablar en las redes sociales. Todo eso está cambiando nuestra forma de hablar. ¿Y qué es lo que notáis? ¿Se está degradando el español, como muchos dicen? Bueno, en fin, aquí las opiniones son libres. Mi opinión es que no tanto como se dice. ¿Cuál es el problema? Pues que los defectos salen siempre, lucen mucho más que lo que está bien hecho. Entonces, pues cuando uno encuentra un problema en un periódico, ¡Hola! ¡Qué falta de ortografía! ¡Qué disparate sintáctico! ¡Qué error! Y entonces eso parece, destaca mucho más que lo que realmente es. Mi opinión es que en un mundo en el que estamos comunicándonos tanto y tan a menudo, no puede ser que las cosas funcionen tan mal, porque si no, no nos comunicaríamos bien. Y yo creo que en general nos comunicamos bien. Otra cosa, luego, por otro lado, es que en algunos medios, por ejemplo, el chat o el lenguaje de los SMS, pues han creado una forma particular de expresión que está muy bien dentro de ese modo de comunicarse, pero si se saca de ese contexto, pues se distorsiona y ese es el error. El error no es comunicarse con abreviaturas, sino comunicarse con abreviaturas cuando estás haciendo... Sí, lo que nos preguntamos es si el hecho de escribir, por ejemplo, lo que, solamente con la letra, con la inicial, eso después, ¿qué efectos trae en la escritura más formal? Sí, en principio lo ideal sería que no trajese ninguno. Pero todos, yo recuerdo cuando era estudiante, cuando tomaba apuntes en clase, pues a veces ponía qué. El problema es que yo eso no lo trasladaba luego cuando tenía que hacer una redacción, tenía que hacer un escrito. Es decir, si sabemos delimitar bien en qué plano estamos comunicándonos, es decir, si aparece eso en una noticia de un periódico, pues es un disparate, Rafael. Pero un estudioso de la lengua como usted, Frentino, si tiene que enviar un SMS, ¿cómo escribe? ¿Qué todo junto o qué separado? Pues, bueno, yo la verdad es que soy muy desastre para esas cosas, pero yo si lo tuviese que enviar, seguramente lo enviaría con abreviaturas. Es decir, porque dentro de ese contexto está bien. O sea, igual que dentro del contexto de un telegrama, pues está bien escribir sin preposiciones, aunque fuera de ese contexto no esté bien. En la presentación de este libro, del libro del español correcto, Víctor García de la Concha decía que, bueno, era muy pesimista, él sí creía que estábamos en un momento sarrapastroso, era la palabra que utilizaba, y daba un consejo que me pareció muy apropiado. Dice, no ser ni cursis ni relamidos. Sí, ese es el criterio. Uno no habla bien porque siempre esté usando un lenguaje exquisito, un lenguaje selecto, un lenguaje, digamos, fuera del uso normal. Uno habla bien, claro, ni tampoco cuando solamente sabe utilizar el lenguaje vulgar, uno habla bien cuando sabe adaptar su lenguaje a las circunstancias. Igual que en el traje, pues no siempre vestimos igual, unas veces vamos más arreglados, a una boda no vamos igual que vamos a hacer gimnasia. Con el lenguaje pasa igual. Con el lenguaje pues pasa lo mismo, tiene que pasar lo mismo. Es decir, hay que saber buscar el punto medio, el punto exacto y adecuado. ¿El sistema educativo ha descuidado en los últimos tiempos la enseñanza de la lengua? Fíjate, yo ahí creo que también lo apuntaba el director del Instituto Cervantes y yo creo que ahí sí que tiene toda la razón. Creo que ha habido una dejadez por parte de la escuela en enseñar lo básico. Es decir, se ha pretendido enseñar lo nuevo, las nuevas teorías lingüísticas, los nuevos modos de análisis sintáctico, pero se ha descuidado que lo fundamental que tiene que aprender un hablante es a manejar una lengua correcta, con una buena expresión. Yo creo que ahí sí que tenía razón. Y además, en otro sentido, que ya es un defecto tradicional, al menos en el sistema educativo de España. Creo que en América no tanto, por fortuna. Y es que en el sistema educativo español no hay una buena atención a la lengua hablada. Casi todo lo que se dice es para la lengua escrita. Los exámenes son todos escritos y apenas hay exposiciones. Y luego, en realidad, cuando la gente sale a la calle, lo que tiene que comunicarse normalmente es con lengua hablada. Sí, de hecho, en el libro se dan consejos a la hora de presentaciones en público. Claro, claro. Como decíamos antes, entrevistas de trabajo. No sabemos, quizás lo sabemos escribir y no lo sabemos comunicar de forma oral. Claro, claro. Una de las direcciones de utilidad que tiene el libro precisamente es esa. Es decir, que queríamos atender no solamente a la lengua escrita, sino también a la lengua hablada. Es decir, que tan importante como lo que decimos es cómo lo decimos, qué postura adoptamos al decirlo, cómo controlamos nuestro lenguaje verbal... ¿Y usted también cree que, como se suele decir habitualmente, ya no se lee tanto y por eso se escribe peor? ¿Esas dos cosas, como se suele creer, van de la mano o...? Sí, sí, sin duda, sin duda. Es decir, los buenos lectores son, por lo general, mejores escritores y a menudo también mejores hablantes. Creo que lectura y expresión oral o expresión escrita van de la mano. En cuanto a si se lee ahora más que antes, pues yo no lo sé. Yo tampoco estoy seguro, frente a la opinión generalizada de que también la lectura, yo lo que veo es que los jóvenes leen muchísimo, los niños leen como nunca se ha leído en este país. Los niños, fíjese, los estudios que se hacen desde los hábitos lectores marcan que precisamente los niños hoy leen una barbaridad. Donde se rompe esa dinámica de la lectura es precisamente en la adolescencia. La adolescencia es una etapa en la que muchos lectores de niños interrumpen esa práctica y la abandonan. Y yo creo que ahí sí que, de nuevo, la escuela debería poder hacer algo. Y no tanto en el sentido de obligar a leer, porque a veces las obligaciones, sobre todo en adolescentes, son más contraproducentes que beneficiosas. Pero, en fin, sí que... En este momento el tema del paro está, lamentablemente, a la orden del día. ¿Qué recomendaciones da el libro para una entrevista de trabajo? ¿Cuáles son, díganos, una o dos recomendaciones que cree que aportan el libro para ese momento tan importante? Bueno, una de las recomendaciones es que a la entrevista de trabajo hay que ir preparado. Hay que ir preparado, física y mentalmente. Uno no puede ir descuidado, no puede desconocer qué es, para qué está siendo esa entrevista, para qué puesto de trabajo, para qué empresa. Tiene que saber algo. De manera que ya estamos dando una primera presentación nuestra. Y es que sabemos, es decir, que nos ha interesado. Y luego damos también una serie de recomendaciones sobre cómo, pues desde cómo hay que saludar a la persona con la que nos va a hacer la entrevista. Tiene que ser un apretón de manos discreto. Ni que hagamos daño, ni que sea tan desvaído que parezca que somos pusilánimes. Desde eso hasta cómo tenemos que ir vestidos o cómo tenemos que presentarnos, qué tono de voz tenemos que emplear. En fin, todo eso se recoge en forma de consejos porque insistimos que lo que creemos es que eso pueda servir para el lector. Y estamos siendo más vulgares, estamos cuidando menos el lenguaje, nos estamos quedando con menos palabras a la hora de comunicarnos. Bueno, son dos cosas. Yo creo que sí. En ese sentido también, yo creo que la palabra zarrapastroso, esa que utilizó Cristóbal de la Concha, iba en ese sentido. Que a veces, desde los medios de comunicación, especialmente, a veces se cuida muy poco y se utilizan los vulgarismos, se utilizan el insulto incluso y se convierte en una moneda de cambio habitual. Y cuando debería ser el insulto, está muy bien para determinados contextos. Es decir, a todo el mundo decimos tacos en algún momento, pero claro, si uno está diciendo siempre tacos, pues cuando llega el momento apropiado o adecuado de decirlo, al momento en el que el taco es oportuno, pues pierde todo su sentido. Entonces, algunos medios, algunos programas de televisión, especialmente, pues eso lo convierten en un hábito. Lo que pasa es que también es verdad que antes no se escuchaba a los políticos insultar, decir tacos, y ahora políticos, empresarios, artistas, y ahora parece que como más proclives, menos, se cortan más, perdón, se cortan menos a la hora de decirlos. Y los medios de comunicación, pues reflejan eso también. Sí, sí, es verdad. Y eso es que yo creo que se parte de una falsa idea de democracia o de extensión democrática. Parece que emplear ese tipo de lenguaje en menos cuidado es un signo para el político de que está más próximo a la calle, está más, para evitar eso que hablábamos antes de un lenguaje cursi, un lenguaje relamido, pues entonces vamos a hacer, vamos a imitar el lenguaje más chusco de la calle. Yo creo que tampoco, es decir, que es que hay un término medio, y el recurrir constantemente a este tipo de lenguajes vulgares, pues yo creo que es una mala concepción de lo que realmente es hablar bien y es utilizar el lenguaje adecuadamente. Por último, cuando Florentino Paredes lee la prensa diaria, ¿qué español hacemos los periodistas? Bueno, primero quisiera hacer una precisión, ya que no la he hecho antes. El libro lo he coordinado yo, pero los autores son otros tres, hay otros tres autores conmigo, Salvador Álvaro, Zahida Núñez y Luna Paredes. En fin, me gusta resaltarlo porque no ha sido una labor solamente mía, sino que es un trabajo de equipo. No los hemos podido traer a todos, pero bueno, en Florentino es nuestra parte. En cualquier caso, cuando se lee los periódicos, uno no siempre está con el chip de ir a buscar el defecto o el error, porque eso sería horrible, estar siempre tratando de buscar dónde está el defecto. Hay algunas veces que cuando uno va leyendo algo y encuentra la errata, el error, la falta de ortografía, que eso acaban siendo manchas que se extienden por todo el resto y afean el periódico. Pero yo, en general, creo que los medios de comunicación, insisto, yo creo que cuidan bastante bien el lenguaje, que lo cuidan bastante bien. El problema es que los defectos tienen un efecto amplificador considerable. Hombre, los que hacemos a veces las portadas de los periódicos, pues lo sabemos. Somos noticia cuando nos equivocamos, no cuando saltamos. Y nos equivocamos diariamente. Esa es la realidad. Bueno, yo no creo que sea tan constante la equivocación. Es verdad que a veces la justificación en los medios no es que hay que hacerse tan rápido, hay que hacer las cosas tan rápido, que no da tiempo a revisar, a corregir. A veces es simplemente descuido. A veces es simplemente que se toman hábitos adquiridos de otros, hábitos erróneos, y se multiplican. Pero yo creo que podemos presumir de que tenemos unos medios aceptablemente buenos. Y comparando, yo creo que en ese sentido, sí que los medios escritos españoles son bastante mejores que algunos de algunos países hispanamericanos. De eso me quería hablar, porque se suele decir que, por ejemplo, en países como Colombia, se habla mucho mejor español que el que se habla aquí. Y también a algunos que venimos de Sudamérica, en Madrid, se nos solía decir antes que hablábamos un mal castellano. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en todo eso? Bueno, eso yo me dedico a estudiar las variedades de la lengua española en la universidad. Y eso, los que nos dedicamos a eso, sabemos que es un error de concepto. No hay un buen español o un mal español. En todos los territorios, en todas las zonas, hay hablantes que cuidan su lenguaje, que lo utilizan perfectamente, y hay otros hablantes que lo descuidan. Pero eso sucede en Madrid, sucede en Buenos Aires, sucede en Lima, sucede en La Habana, o sucede en México. Es decir, en todos los sitios ahí. Porque, es que, claro, lo primero es que habría que plantearse qué es un buen español, porque siempre uno piensa que el suyo es el bueno. Pero sabemos que la medida no puede ser la subjetividad. ¿Qué cosas están haciendo positivas los hablantes del otro lado del charco en América y que se podían, digamos, de alguna manera compartir con los de aquí de España? Yo creo que muchísimas. Por ejemplo, la distinción entre la S y la Z, que es lo que se consideraba en tiempo que era el modelo de buen hablar, pues hoy se acepta perfectamente que quien solamente se sea, es decir, quien no distingue entre la S y la Z, pues habla un español tan correcto y tan adecuado como el hablante de Madrid o de Castilla que dice ceniza. Por fortuna, hoy la norma es mucho más abarcadora, mucho más integradora. Y es una de las cosas que tratamos de reflejar en el libro es eso, que no estamos siguiendo una norma española y menos aún del norte de España, que es lo que históricamente hacía la academia española. Hoy la norma es panhispánica. Hoy la norma hay, como señalaba antes, hay usos cultos en todos los territorios. Y si los hablantes de esos territorios, los hablantes cultos de esos territorios están haciendo un determinado uso y los demás lo aceptan, pues nadie tiene por qué decir eso es incorrecto. Por lo tanto, la respuesta esa, que sé que gusta mucho decir, bueno, ¿dónde se habla mejor español o dónde se habla peor español? Pues eso, periodísticamente, está muy bien. Desde el punto de vista estrictamente científico, pues no existe esa... Me ha dejado sin titular. Le he dejado sin titular, lo siento mucho, pero... Bueno, Florentino, pues muchísimas gracias por venir aquí a presentar este libro, que, bueno, para estas Navidades es un... También es un excelente regalo. El libro del español correcto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por... Esperemos también que efectivamente sea un buen regalo para estas Navidades o para cuando sea. Claro que sea, gracias. 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 Gracias.